Hola, soy Leóncho García. Os saludo desde Morelia, donde acaba de terminar la primera mitad del torneo de Linares, que continuará a partir del próximo jueves en España. Aquí estoy con los mejores jugadores del mundo, pero hoy me encantaría estar con vosotros ahí, en Ourense, porque vuestro torneo es también muy importante. Vais a demostrar que pensar puede ser muy divertido. En eso consiste precisamente el ajedrez, que además es el único deporte que puede practicarse por Internet. Jugando al ajedrez, uno se lo pasa muy bien y además aprende a pensar algo que, sin duda alguna, es muy útil en la vida normal. Que disfrutéis mucho de la pasión del ajedrez en ese torneo. No olvidéis que el perdedor es el que más aprende y os espero a todos el 15 de abril en la conferencia que tendré el honor de dar en el Foro La Región. Un abrazo desde Morelia.